Saludos, aquí andamos a las grabaciones, amigos, de Banda La Nueva, Cerro Colorado, compadre de Tijuana, aquí en Mexicali con los hijos de Tamazula, bajo las cámaras de mi compa Luis Morales y Rental Sound. Saludos, saludos, para el compa Chalo, hasta las amargosas, de parte de los amigos, los hijos de Tamazula, que aquí andamos al 100 con él. Y cuéntale, compa, Wilbur Pierro. Una espesa polvadera, dejó el callo de la llanta, pa rumbo a las amargosas, a pegarse una parranda, quiero olvidar los problemas, también recordar mi infancia. Lo hago cada vez que puedo, y me acompaña a verazan, Chapito y mi primo Kiki, el chato no se me raja, con mis hermanos al tiro, a mi padre se le extraña. Carretera, Sanalona, marcada por siempre en mi alma, y mis primos tan queridos, la muerte me ha arrebatado, el tiempo que compartimos, no se borra y no se cambia. Aquí el dinero se queda, cuando la vida se acaba, la muerte a nadie respeta, la estadística no falla, Mexicali la frontera, porque es mi segunda casa. Cimientos quedé muy chico, mi padre fue conformando, valores con el respeto, en los míos quiero plasmarlos, honor para Rajo Ochoa, mi padre hombre enamorado. Y para darme de gustos, poco me verán sentado, por cierto por mis caminos, amigos voy cosechando, también visito a los gringos, cuestiones de mi trabajo. Mis hijos son el motivo, por ello sigo luchando, mi esposa me da equilibrio, la preso y lo he valorado, de mi madre he bendecido, cosas que por nada cambio. Hay que aprovechar la racha, también ser muy precavido, mi nombre queda pendiente, no se sientan ofendidos, la fama no me interesa, es amiga del peligro.